Música Yo le diría a otros jóvenes que se atrevan a venir a irse a otras escuelas agrícolas que estén cerca de su lugar, de donde viven o en otros lugares donde mejor les quede ya que se aprende mucho y podés llevar esos conocimientos no solamente a tu casa sino a los que viven alrededor tuyo Y importante es para que no se deje de lado porque como se dice pues sin la agricultura no hay alimento y por eso es importante enseñar a los jóvenes motivarlos a que les guste la agricultura que quieran trabajar en la agricultura Aprendo más conocimientos que me están ayudando a mí y a mi familia también a abastecer más el campo Y el campo es muy importante porque gracias al campo también la ciudad muchísimas veces aprovecha más los productos porque el campo es lo que produce todo que mi familia se dedica a la agricultura y si yo sé más sobre agricultura y sobre todos los cultivos yo sé que le voy a poder ayudar más así a mi familia ya que ellos no saben o no tienen la oportunidad de saber no tienen la oportunidad de ver